La puerta de los mellizos Todo el tiempo suena? Vamos en busca de... Hola, como andas? Gustavo en la cocina Quien es? Tanto timbre, teléfono, paren un poco Esto no esta preparado, lo juro Como se han dado cuenta estamos en el departamento de solteros Me den escuchen comentarios, fuiste a buscar la ropa en la barrap, quien se encarga de que cosa? Estaba por cerrar y... Te dicen algo? No te puedo creer, no te puedo creer Me falta que encima fama de sucio tenga fama de amarrete Ya seria demasiado, no? Por que fama de sucio? Está todo limpio y ordenado No, no, yo no hablo sucio, vos me entendes de que estoy hablando Sucio, ah, me suena ¿Alguna vez se te ocurrió la de la Gran Bilardo? Esa de las alfileres, decime Nunca, se te habrá cruzado en que sea por la cabeza Lo que pasa es que yo no soy de pegar Me negocio así, pero después de pegar con mala intención No, nunca me echaron tampoco por pegar Siempre me echaron por protestar Objetivamente ¿Quién de los dos juega mejor? Seamos objetivos Pero jugamos en puestos diferentes Les cuesta hablar uno del otro, no? Es otro puesto Seguramente que hoy la realidad marca de que él está jugando mejor que yo Dicen a quien compro, lo compro a él Vos como vivís todo eso? De que tu hermano lo llamaba para la selección Cómo lo voy a sentir, todos me preguntan Qué querés que le iba a llamar a mi hermano Me pone contento que tengo un hermano en la selección Relación con Chilabert No, yo no... ¿Todo bien? No, no tengo relación con Chilabert Me mata, me mata, me mata Me mata tu mirada Me mata Por ahí hice como una pica No, el mea que he tenido la oportunidad de criticarme Y me criticó Después dijo que era el mejor jugador del fútbol argentino Después dijo que yo no le iba a hacer goles, nunca Pero bueno, ya les hice ¿Quién es el mejor jugador de la República Argentina para ustedes? Creo que hay muchos que pueden ser el mejor, pero no hay uno que sea... Este es el mejor O uno que supere, que esté ahí Como por ejemplo cuando salió Maradona, que todos decían Maradona O Bochini O Mársico Hay grandes diferencias entre unos jugadores y otros ¿Pero piensan que por ahí Palermo puede llegar a ser lo mejor que hay hoy por hoy acá en Argentina? En el puesto de él creo que sí Bueno, contame con Palermo, ¿eran compañeros de colegio? Yo no era de colegio, pero como cumple los años después de junio, iba en la división más abajo Sí, y bueno, los campeonatos de fútbol, de la escuela, internos, siempre tenían... Jugar en contra Sí ¿Cuánto tu papel es subirle los pantalones ahí en la cancha? ¿Lo hacías cuando estabas en el colegio con él también? Lo que pasa es que... Sabíamos de... De que si el árbitro lo veía, lo expulsaba o lo amonestaba Y bueno, yo justo llegué primero y... Y me salió eso, subir los pantalones ¡Pizza! ¡Ha llegado la pizza! Me cuentan una cosa Cuando invitan así a alguien a comer ¿Cómo es la situación? ¿Quién cocina de los dos? Depende de quién Vos tenés... Bueno, vos tenés novia, vos cuando invitás a una chica a comer ¿Le cocinás? ¿Vos te gustaría? Sí, yo ya estoy hecha, pero... Yo no te pregunto... No, es que yo te estoy invitando Te invitaría... De todas maneras te invitaría ¿Se irían a jugar a River si lo llaman? No, porque... Creo que Boca me dio algo que... Que yo no puedo ser desagradecido a la gente de Boca Que cada domingo te aplaude o te alienta o te apoya en donde te vean Ir a River sería como traicionarlo Última pregunta ¿El mejor gol? ¿El más copado y el que más te acuerdes? El... A talleres de Córdoba Relatámelo así, mientras la gente lo va viendo en pantalla Vos me lo contás Gambeteo el primero y me salen dos más Entonces la corra de vuelta para la izquierda y ahí se... Un defensor sigue de largo Lo gambeteo para el costado y me sale al club y pateo ¡Gracias!